¡Somos una! En este partido que suene, en este partido que suene conmigo Póngale más bien, más fuerte, para que se baila más bonito Póngale más bien, más fuerte, para que se baila más bonito ¡Vamos! ¡Somos una! ¡Somos una! ¡Somos una! ¡Somos una! ¡Somos una! ¡Somos una! En este partido que suene conmigo Quien suele ser rollo, que suene conmigo Quien suele ser rollo, que suene conmigo Se lee conmigo, que suene conmigo Póngale más bien, más fuerte, para que se baila más bonito Póngale más bien, más fuerte, para que se baila más bonito ¡Vamos a ver! Es el poblacito que se ve con ti Tocale la dedo más, nuevemente, a que se lo oiga con su potín Tocale la dedo más, nuevemente, a que se lo oiga con su potín Tocale la dedo más, nuevemente, a que se lo oiga con su potín Tocale la dedo más, nuevemente, a que se lo oiga con su potín